Pero vamos a adorarlo con todo nuestro corazón Reconociendo que Él es el único que merece nuestra alabanza Reconociendo que Él es el único merecedor de gloria Tu fidelidad es grande Reconócelo Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Adora la fidelidad de Jehová Es incomparable y deseada No hay nadie ni otro como Él Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Decláralo una vez más Tu fidelidad Díselo A todo pulmón, iglesia Es que no hay otro que sea más fiel como nuestro Dios El hombre es infiel, el ser humano miente, falla, engaña, pero Dios jamás La fidelidad de Él es eterna y es grande Si tú hablas con Dios Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Por amor Cualquier necesidad Dios la resolverá Dios la resolverá Orando Meditar en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orar Te recuerdo una vez más Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Cualquier necesidad Puedes traerla al Maestro En Él es donde tú vas a encontrar la respuesta Pero es orando Meditar en el Señor Las penas y el dolor Orando Orando Bendita oración Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Solo tú eres nuestra paz Díselo, confiésalo Él es la paz En medio de la circunstancia En medio de la enfermedad En medio de la tristeza En medio de la situación difícil Él es tu paz Echa toda tu ansiedad al Señor Toda mi ansiedad Solo él Él cuidará de mí Él es mi paz Díselo con todo tu corazón Confiésalo con tu boca Él es tu paz En medio de la ansiedad No importa cuán difícil sea el problema El Señor es el que trae la paz y la bonanza A tu hogar, hombre A tus hijos, mujer Solamente Dios es la paz para tu casa Solamente Él es tu paz para tu hogar Él es mi paz Quizás viniste aquí amedrentado Quizás llegaste a puras penas Decimos nosotros Te arrastras Con grandes cargas en el alma Pero aquí está Pero aquí está aquel que trae la paz a tu corazón A lo mejor hoy Te sentiste herido Herida Pero es aquí el santo de Israel Está para abrazarte Para consolarte Mujer mujer que sufres Hombre que lloras No están solos La paz de Cristo es nuestra compañía La paz de Cristo es nuestra bonanza Echa, echa todo delante de Él Llora delante del Maestro Vive delante de tu Dios Exalta la gloria del santo Aquel que fue a la cruz Y ahí pagó por tu dolor Ahí estaba llevando las cargas de ti Ahora Háblale a Él Dile, esta es mi dolor Esta es mi narca Tú eres mi paz, gran portero Rufio león de la tribu de aquí Espíritu Santo Porque no hay otro nombre Santo el cielo dado a los hombres Por quien tú puedas ser alcanzado Ahora Santo de Israel Eres la paz Eres la paz Para aquella mujer Eres la paz Para aquel hombre Eres la paz Para aquellos jóvenes Espíritu Santo Eso es toda mi ansiedad Eso es toda mi ansiedad Así es Sobre el Descarga tu corazón ante el Maestro Que fui Muchas veces lo descargamos delante de un hombre o de una mujer Solamente nos oirán Pero no harán nada Porque no tienen el poder que tiene el Santo Aquí está Él Ha descendido para acariciarte Ha descendido para abrazarte Aquí está El que ha venido a darte un abrazo El que te mira con ojo de amor Oh, aquí está el Señor Y te está llamada Siente su amor Siente su bondad Él está aquí para fortalecerte Todo es posible Si puedes creer Nada es imposible para el que cree Todo es posible cuando le creemos al Señor Si puedes creer Recuerde el amado de Dios Siente el cauce del mal Siéntelo, siéntelo Él está aquí ahora Todo es posible Si tú eres mujer Él puede clamar Lo de Dios En su palabra Todo es posible Si puedes creer Mientras el hermano sigue tocando ese fondo ¿Por qué no le dices al Señor? Yo creo que tú lo harás en mí Yo creo que hoy llevaré mi respuesta porque tú estás aquí Yo creo que tú eres el que camina conmigo Yo creo que tú eres el que me levanta Aunque el diablo ha querido que no ha querido verte caminar Que aquí el maestro se levanta Que aquí el santo extiende la mano para que tú la tomes Aquí está el Señor Aquí está el Señor Todo es posible cuando tú y yo le creemos Él puede cambiar Él puede cambiar a los hijos rebeldes Él puede cambiar Él puede cambiar a aquel hombre insensato Él puede transformar aquella mujer sin cordura Él puede darte el empleo que necesitas Él puede traer la salud a tu propio Él puede traer lo que tú hoy le pides Pero debes de creerle Sin fe es imposible agradarlo Todo es posible cuando nosotros creemos Las cadenas se rompen cuando hay fe Los yugos se pudren cuando hay fe La mano de Dios se mueve cuando le crees a Él Oh Santo Espíritu Ahora tu luz y la día Ahora tu gloria se mueve Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si es nueve la mano de Dios En su palabra era viva Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Si puedes creer Se mueve la mano de Dios Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Que creer Que creer Que Él está ahí a tu lado Él dijo Que no estaríamos solos Envió al Consolador A nuestro amigo fiel A nuestro compañero A nuestro compañero A aquel que nos atiende A aquel que nos consuela Aquí está el Santo Espíritu de Dios Aquí está el Señor Sí, maravilloso Rey Qué lindo, qué lindo eres No te desconcentres No te desconcentres Este es un momento muy especial Donde Él se está moviendo En aquel que le gusta Si el Espíritu de Dios está en este lugar Créelo El Espíritu de Dios se mueve de este lugar Está aquí para transformar Está aquí para transformar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Si el Espíritu de Dios Si el Espíritu de Dios está en este lugar Aquí está Aquí está Seguro que Él está aquí Seguro que Él está aquí Seguro que Él ha descendido Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete Mujete Deja mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios está aquí para garantizar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, en la medida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Hay un gran río que viene del Señor Hay una fuente llena de tu amor Vengan las aguas, tu vida llenará Hay un gran río que nunca se secará Hay un gran río que viene del Señor Vengan las aguas Vengan las aguas, tu vida llena de tu amor Sí, Señor Ven 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 Ven